Con estas impresionantes imágenes amanecían los vecinos de la localidad alicantina de Cayosa de Ensarriá, debido a que la crecida del río la semana pasada destrozara el puente de acceso de la entrada. El consistorio de Cayosa se encuentra en estos momentos evaluando los daños para poder determinar a cuánto se elevarán las reparaciones, así como para poder pedir ayudas para reparar este daño en sus infraestructuras. Por el momento las fuentes de Algar siguen cerradas y su acceso también sigue totalmente acordonado al público. De esta forma el ayuntamiento de la localidad ha pedido a los vecinos y a los turistas que no se acerquen hasta esa zona hasta que el caudal del río Algar todavía no baje y cese, ya que la seguridad de estas personas podría no estar garantizada. Para poder agilizar las reparaciones el ayuntamiento de Cayosa pretende iniciar los trabajos con fondos municipales para posteriormente solicitar a la Diputación y a la Generalitat Valenciana las correspondientes ayudas. La pasada semana la crecida del río Algar se llevó por delante barandillas y destrozó el puente de acceso de la entrada y otros dos puentes más arriba del cauce. El ayuntamiento estudia colocar unas pasarelas provisionales que permitan visitar el lugar garantizando la seguridad de los vecinos y turistas coincidiendo con la llegada de la Semana Santa, temporada de mayor afluencia y turismo.